Hola, hace muy poco un candidato o ex candidato mejor dicho a la presidencia local tuvo una iniciativa más curiosa y desde luego interesante bien, que cosa fue lo que dijo este ex postulante a la presidencia básicamente tuvo como iniciativa formular una propuesta en la que se creaba un fondo que canalizaría dinero a través del sistema bancario a favor de chicos y chicas que quisieran endeudarse para acceder a una educación a un paquete educativo desde luego esta curiosísima, repito, propuesta genera pues muchas reflexiones en primer lugar, preocupa que haya candidatos y candidatas que formulen iniciativas tan aventureras iniciativas que demuestran que hay muy poco conocimiento de la realidad del sistema bancario peruano un sistema que se nutre básicamente de cuatro bancos que concentran el 80% en depósitos y colocaciones y que cobran tasas altísimas en créditos vehiculares, hipotecarios, créditos personales y en tarjeta de crédito preocupa además el desconocimiento de la realidad social peruana y cómo no, de la realidad social latinoamericana en momentos en los que en Chile, en Santiago de Chile y en otras ciudades del país del sur se está gestando una lucha frontal contra un modelo que generó desigualdad un modelo que generó falta de oportunidad justamente para que chicos y chicas accedan a una educación decente ¿por qué? porque el modelo creó un monstruo educativo que se colgó a un modelo de negocio totalmente fuera de lugar y totalmente fuera del alcance de las masas un modelo que no es de ninguna manera democrático y es que este candidato aparentemente tampoco tiene pues una propuesta mucho más sólida que contemple la educación como una política de Estado una propuesta que, no sé, incluya desde ampliar la capacidad de becas del Estado para chicos y chicas de menores recursos mejorar y hacer más eficiente la universidad pública la universidad estatal digamos, incrementar el presupuesto de educación y que se formule ya de una vez repito, políticas educativas que no solamente generen una poderosa plataforma educativa sino que haga del servicio de educación un servicio democrático y gratuito bien, ya basta estos políticos desde luego improvisados políticos que formulan esta suerte de aventuras y que pretenden tomar a chicos y chicas que ni siquiera han terminado el colegio y ya los quieren endeudar y encima con el INRI decirles que si no pagan su deuda van a ir a parar a una central de riesgo porque nada de acuerdo con estos pensamientos nada es gratis en esta vida ya basta de lobistas ya basta de cabildantes ya basta de intermediarios entre la política e industrias determinadas ya basta de eso ya basta de que nos agarren de tontos y sobre todo amigos y amigas ya basta de políticos que no tengan una visión a largo plazo y que menos aún tengan una visión republicana muchas gracias